Y la gobernadora de Santa Cruz, Ruth Lozada, posesionó a su gabinete de secretarias. Únicamente hubo cambio en cuatro secretarias. La gobernadora del departamento, Ruth Lozada, realizó la posesión de su nuevo gabinete en la gobernación, donde solamente hubo cambio de cuatro personas. Se han posesionado nuevos secretarios en una generaria de relaciones internacionales con la licenciada Erika Claurer, en Medio Ambiente con la doctora Cintia Sin, en la Secretaría de Gobierno con el doctor Fernando Roca, serían los nuevos cambios. Y tenemos un asesor departamental, el doctor Azcarrón. Todos los demás vienen a una suma, ellos vienen a sumar a todo el trabajo que se ha venido realizando durante estos casi diez años que lleva la gestión. Así también esta autoridad habló sobre el pacto fiscal, las consecuencias que existen por el alza del precio del petróleo, indicando que el gobierno debería despolitizar el tema. El primer pacto que tiene que haber es que todos luchemos porque ese pacto fiscal de una vez comience a ser efectivo en todos los nueve departamentos. Y hasta ahora nosotros seguimos recibiendo los recursos de acuerdo al Censo 2001, por lo tanto yo creo que Santa Cruz es un departamento relegado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!